En el CX Centenario, en Sechura juegan las escuadras de Defensor La Bocana y el conjunto del Sporting Cristal que busca... Listo Sidney Pfeiffer, levantando Pfeiffer arriba, el golpe de cabeza Gano el brazo izquierdo en alto por parte de Luis Seminario Se invalida toda acción de juego Será para afuera Edward, será para la gente del Sporting Cristal Ya se habían metido al... Se le pegaron al Chapu, Aquino, la pide el Chapu, Aquino, le hace el movimiento, el Chapu, la salida Aquino Es una de sus virtudes también la pelota parada Se va a jugar de manos, Aponte Va a robar la pelota el Sporting Cristal Aquino Va a tener el zorrito Wilmer Aguirre Seguro, seguro Apariciones Ahora la salida Para Defensor La Bocana 5 con 30, levantó bien el balón Parra Para que pique Pacheco Largo ese esférico Y será de manos Nenzo Riaños Maulilla Arriba Aquino Después Borges Ahí está en la entrega, Malinga, Saúl Aponte Listo, Saúl Aponte En la entrega, Saúl Aponte Arriba Aquino Sí, va a ingresar Rojas Aquino Por afuera Lo ha sido Por afuera Ya está Aquino Bayón Levanta con Calcaterra Te la va a sacar Parra Te la va a sacar Parra Bayón Bayón con Arrieta Aquino Atenso Riaños Trago Dara En el centro Ahí va Amigo Amigo